Bien, Dani, bueno, estamos en Capital, estamos en Entre Ríos, entre Pedro Echagüe y Maipú, vecinos que la verdad vienen desde hace tiempo, de hace más de un año. Primero tuvieron un problema con las cloacas, después, el último mes y medio, tuvieron esta calle totalmente cortada, con un trabajo que correspondía hacer, que era ir hasta lo más profundo de la cañería y renovarla, mejorarla. Y si bien todavía no ha terminado el trabajo, ahí queda todavía una boca abierta, el problema que les ha quedado hasta ahora es aún peor. Y están todos reunidos acá para contarnos cuál es ese problema. ¿Cómo le va? Buen día, estamos en vivo para Banda Ancha. Bueno, ¿cuál es el nuevo problema ahora? El problema que tenemos en este momento es que tenemos muy poca presión de agua. Entonces, no llega agua a los tanques que están arriba de los techos, por tanto, no hay agua caliente, no se nos llenan los lavarropas automáticos, no tenemos agua en las mochilas. Este problema del agua, han cambiado el caño del agua porque yo he observado que han hecho el cambio. Y todos los vecinos hemos hecho lo mismo. Y decían que el caño anterior tenía, estaba absolutamente tapado, pero con el caño anterior nosotros no teníamos problema de falta de presión de agua. En este momento no tenemos presión de agua. Hemos hecho varias presentaciones en OCE, dos expedientes, uno iniciado en octubre y otro iniciado en noviembre, para que pudiéramos, pudieran venir a arreglarnos el tema del agua. Ha venido ayer un señor que nos miró, que lo que pasaba nos midió el agua, la presión en mi casa y en la casa de la esquina, decía que faltaba un poquito, pero teníamos que ver si estaba abierta al todo la perilla, que abre la llave general en la esquina. Hoy ha venido otro señor que es una empresa tercerizada, donde ha sacado una cantidad enorme de escombros de arriba de la perilla, cosa que no debería existir porque la perilla tendría que estar fácil, libre, para poderse abrir o cerrar. Y él dice que está abierta al todo, pero que de igual manera nosotros no tenemos presión de agua. Esto no es algo que pase desde ahora, o sea, pasa desde ahora, no pasa desde siempre. Entonces nosotros necesitamos agua. El día que ha hecho 38, 39 grados, ayer o antes de ayer, nosotros no teníamos nada de agua. Y le digo que nosotros tenemos bastante más agua que la gente que está hacia la calle Maipú. Hacia la calle Maipú tienen un hilo de agua. Y estamos pagando todos el servicio. Entonces no puede ser que no tengamos el servicio de agua potable. ¿Cuál sería el tema? Pagar en base al servicio que nos están prestando, la nada misma. Entonces necesitamos que verifiquen por qué es. El señor que nos ha venido a ver la perilla en la esquina ha dicho que está abierta al todo. La presión sigue igual. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? ¿Cuáles serían los pasos a realizar? Necesito que OCE se haga cargo. Necesitamos todos los vecinos. Acá hay pocos vecinos, pero todos hemos firmado la nota. Todos estamos juntos. Y lo que pasa es que mucha gente está trabajando en este horario. Pero necesitamos que nos arreglen el tema de la presión de agua. O sea que les solucionan un problema, pero les empeoran otro. Exactamente. Hemos tenido el problema de la cloaca, pero está solucionado, pero ahora nos queda el del agua. Y no entendemos cuál es la razón, porque no lo entendemos nosotros ni lo entiende el personal que ha venido a ver cuál es el problema. No, no sabemos, no se nos ocurre qué puede ser. Pero necesitamos que nos solucionen. Eso tiene que saber lo OCE. Porque estamos pagando el servicio todos. Y hasta ahora, como usted dice, ha venido gente a ver la situación, pero tampoco le encuentran la solución. No, ninguna solución. Ninguna solución. La señora no puede cargar el lavarropa. La señora acá tampoco, porque ya vive un poquito más allá. No tiene nada de agua. Entonces no puede ser. Si lo hace funcionar el lavarropa, lo va a quemar. Y vino uno y me dice, no, si está entrando, vaya, hágalo. Entra. No, yo no confío en ello. Estoy esperando que venga un premio y me diga, sí, pero no hay agua. No hay agua. Y usted que está más cerca de la esquina de Maipú también. No, tampoco. No tengo agua para cargar el lavarropa, para bañarse. Bueno, no tenemos apenas un poquito de agua nada más. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Son, mirá, un buen número de vecinos porque están todos en la misma, Dani, esperando una solución definitiva. Les solucionaron la situación de cloacas, pero, bueno, les dejaron un problema nuevo, el de, nada más y nada menos, que una presión muy baja de agua, Daniel. Y es una historia de nunca acabar, realmente, ¿no? Han estado meses con esta obra cloacal, primero, y después el tema de la presión de agua potable, agua para beber. La realidad es que es una zona muy tradicional del centro, ahí en el límite con Concepción, que ha tenido también una explosión inmobiliaria, Ale, porque donde había casitas, ahora hay grandes complejos habitacionales, ¿no? Hay un gran edificio ahí enfrente, pero también una cuadra más abajo hay otro montón de consorcios de departamentos y, bueno, esto demanda cada vez más agua, cada vez más energía, cada vez más servicios en las zonas donde antes no existían, ¿no? Y sí, se ha quintuplicado, prácticamente, nos decían la cantidad de personas que, justamente, están viviendo en una planificación que, donde acá, antes, en este edificio, por ejemplo, había una sola casa. Era un predio grande, había una sola casa, que además, durante mucho tiempo estuvo deshabitada, porque estuvo hasta la venta, hasta que lo comprobó este proyecto inmobiliario que ha desarrollado siete pisos, más una planta baja con comercios, que también tienen su ocupación. Bueno, imagínate, son siete pisos, perdón, con familias, con personas que ocupan el agua todo el tiempo, esto fue lo que hizo colapsar el resto de las viviendas en esta cuadra específicamente, y en la cuadra siguiente, entre Mampú y lo que es Chile, también hay dos complejos habitacionales más, donde, lógicamente, también colapsó, justamente, la cañería. Por ende, el trabajo se terminó extendiendo y todavía no está finalizado en el tramo, justamente, entre Mampú y Chile, porque hay una renovación completa. Vos, fíjate que los vecinos nos decían, bueno, vinieron por la cloaca y terminaron cambiando también el del agua. Claro. ¿Por qué? Lógicamente, para no tener que volver después, porque iba a pasar lo mismo con el agua, más sobre todo en el verano. Este va a ser el segundo verano que va a tener el funcionamiento a pleno del edificio que les mostraba recién. Este va a ser el segundo verano que lo va a tener a pleno también el funcionamiento, y que, bueno, para que no ocurra lo que les está pasando ahora, que es la baja presión, se cambió el caño, pero, bueno, evidentemente, algo del trabajo estuvo mal hecho, o hay algo que no le... de los llamativos es eso, que ha venido gente de empresas que trabajan para OCE, eso también hay que resaltarlo, pero le dicen que no pueden... que no saben cuál es el problema, no saben cuál es la... lo que está ocasionando que no tengan la presión de agua necesaria. Claro. Vale, muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. El reclamo de los vecinos, vecinos de Canal 13 también acá, entre Ríos, entre Pedro Echagua y Maipú, Maipú y...